Hola chicas, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les voy a mostrar el paso a paso de esta hermosa trenza. Comenzamos. Así que voy a dividir mi cabello en esta parte, voy a tomar como referencia el arco de la ceja y voy a trazar una línea a este lado. También voy a hacer exactamente lo mismo a este otro lado, voy a trazar una línea exactamente igual. Esto más o menos va a quedar así, un cuadro más o menos alargado. Una vez tenemos este cuadro listo, lo vamos a estilizar. Para esto voy a aplicar agua y también voy a estar utilizando un gel, una gelatina. Aquí puedes utilizar lo que a ti te va mejor, lo que tú prefieras. Una vez esto lo tenemos listo, lo vamos a peinar hacia atrás y vamos a comenzar sacando los mechones. Esta sección de cabello la voy a dividir en cinco partes, así que calculando más o menos que cada mechón no salga del mismo grosor, voy a sacar la primera sección. Voy a estar utilizando esta diademita para que el peinado salga súper súper limpio, que no se me involucre en ningún mechón, que no tiene que ir y así es mucho más fácil. Una vez tenemos la primer colita lista, la vamos a hacer a un ladito y vamos a continuar por la segunda colita haciendo exactamente el mismo procedimiento y calculando que los mechoncitos salgan más o menos igual. Una vez tenemos las dos colitas ya hechas, vamos a comenzar ya con el procedimiento y vamos a dividir en dos partes la primer colita y por el medio de esta vamos a pasar la segunda colita. Estos dos mechoncitos los voy a llevar a la parte de atrás y comenzamos a sacar la tercera sección y hacemos la tercera colita. Ahora soltamos esta colita que tenemos en el frente que es la segunda y la dividimos en dos partes, por el medio de esta vamos a pasar la tercera colita y tiramos estos dos mechones a la parte de atrás. Y comenzamos nuevamente con la cuarta colita. Ahora vamos a hacer la quinta colita que prácticamente sería la última colita de toda esta sección de cabello. Así que vamos a amarrar muy bien y la colita del frente la vamos a dividir en dos y la colita de atrás la vamos a pasar por el medio. Estas dos puntitas simplemente las vamos a amarrar en la parte de atrás y esta colita del frente simplemente la tiramos por encima. Ahora lo que vamos a hacer es darle volumen a nuestra trencita para que quede más bonita y esto agarre más estilo. Y bueno chicas así ha quedado nuestra trencita, si tú quieres la puedes utilizar así con cabello suelto o también con cabello amarrado. Esta trencita la puedes hacer si tu cabello es súper súper corto, si lo tienes arriba de los hombros, por los hombros o lo tienes así de largo como el mío. Así que espero que les haya encantado pero que principalmente esto les ayude. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!